hola mi gente de youtube en esta ocasión les voy a indicar a como simular dos engranajes los engranajes le voy a sacar de la biblioteca venimos a metrica y venimos a transmisión de potencia aquí vamos a sacar dos engranajes vamos a sacar un engranaje recto clic derecho crear pieza y aquí ya nos da la para editar módulo el diámetro básicamente número de dientes vamos a hacer un pequeño nomás de 20 dientes y miren ya se modificó el módulo anchura de cara vamos a poner 20 y necesitamos también el diámetro principal que vamos a ponerle de 9 lo más grande no se olviden que cuando trabajamos en el sistema métrico se maneja milímetros y viene dado por m m miren justo aquí te estoy hablando la nomenclatura que viene bueno ahí está ya correcto el diámetro interior es de 40 esta medida necesitamos para poner un eje aquí aceptamos ya y ahora tenemos que abrir un ensamble ponemos crear ensamble desde la pieza guardar e insertar y aquí ponemos un nombre y damos guardar ya y ahora si tenemos que sacar sacamos uno y también vamos a hacer de dos de dos de las mismas dimensiones y sacamos el otro ya lo que debemos hacer a continuación es mantener el eje donde el cual va a mantenerse estático y va a permitir que la que el engranaje gire como hacemos eso entonces ponemos archivo nuevo y vamos a diseñar un eje de 40 milímetros de diámetro y entonces esto es súper fácil cogemos la circunferencia en cualquier plano y damos de diámetro 40 cota inteligente editamos ponemos de diámetro de 40 enter y extruimos creo que una distancia de 40 estaba bien y ponemos aceptar ya ahora lo que tenemos que hacer es ir al ensamble al ensamble y exportarlo y no guardamos tenemos que guardar la pieza a ver aquí está entonces archivo guardar y está como pieza 2 pongámosle eje y guardamos ya ahora si ya estamos bien ahora si vamos al al ensamble ahora si insertar piezas y ponemos el eje miren ya salió el eje y ahora vamos a relación de posición seleccionamos los dos las dos circunferencias exteriores y ponemos en concéntrica y aceptamos ya no se olviden que la primera pieza que sacan al ensamble es fija entonces tenemos que darle clic derecho y poner flotar y miren ya ya se mueve y ahora lo siguiente es al eje tenemos que hacerle fijo entonces ponemos fijar y miren ya nos da chance para mover el engranaje pero miren se mueve en forma horizontal entonces esto tenemos que mantenerle quieto como hacemos eso seleccionamos la una cara del engranaje relación de posición y la otra del eje y ponemos que sea coincidente y ponemos aceptar y miren ya nos da la opción para girar el engranaje y ahora lo mismo hacemos con la otra para no tener problemas le ponemos que las dos caras principales de los engranajes sean coincidentes y miren vista desde otro con control 7 es vista isomática con control 6 es vista inferior y con chip y las flechas pueden ustedes ir girando a la pieza miren entonces aquí tenemos que emparejarle más o menos ya ya miren miren como está y ahora lo mismo tenemos que hacer esto con el engranaje número 2 entonces insertamos pieza y al eje y vamos a relación de posición tiene que estar en blanco relación de posición y seleccionamos las dos circunferencias externas y ponemos la opción concéntrico ya miren y ahora esto tiene que quedarse fijo veamos como está ya lo que nos falta es fijar al eje número 2 entonces con control 6 ya podemos ir verificando como está la situación bien entonces los ejes tenemos que fijarles está fijo no nos falta fijar el de abajo ya entonces ahí estamos bien ya ahí está perfecto ya tenemos movimiento en el uno y movimiento en el otro no se nos mueve en el eje no está perfecto ya y ahora lo que viene es relación de posición pero esta en cambio va a ser una posición mecánica entonces venimos a relación de posición mecánica damos clic y aquí nos dice engranaje entonces lo que debemos hacer es seleccionar dos aristas y darle clic en siguiente y miren como ya se cuadra perfectamente esto bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el video de hoy espero les sirva gracias